El rector de la Universidad Nacional de Tumbes, doctor Carlos Canepalacotera, firmó un convenio interinstitucional con el licenciado Enmerfejo Carrillo, director de la institución educativa 019 Isabel Salinas Cuenca de Espinosa del Distrito Corrales. La suscripción permitirá que alumnos de la Escuela de Psicología de la UNTUMBES desarrollen actividades que vayan en beneficio del alumnado del mencionado colegio. Estamos convencidos de que las relaciones humanas influyen muchísimo en los aprendizajes. Cuando los estudiantes se llevan bien, cuando todos nos llevamos bien, eso conlleva a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces nosotros tenemos esa intención de que toda la comunidad educativa nos llevemos bien, mejoramos nuestras relaciones, los muchachos tengamos que incentivarlos, que aprendan a ser líderes, ¿no? Entonces en ese sentido es que nosotros queremos enmarcar el convenio. Lo que buscamos a través de las actividades que realizarán los sunetinos de los últimos ciclos académicos de psicología en nuestra institución es mejorar la convivencia escolar y por ende elevar el rendimiento académico de nuestros alumnos. Así lo remarcó la autoridad educativa. El objetivo principal es la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Y uno de los pilares fundamentales, uno de los pilares fundamentales para esto es la convivencia, la convivencia escolar, ¿no? Mejorando la convivencia escolar tenemos un gran avance para que nuestros muchachos, para que nuestros estudiantes aprendan, mejoren ellos en su vida. Cabe mencionar que la actual gestión universitaria, dirigida por el doctor Carlos Canepa, tiene como fin brindar la logística y el recurso humano unetino para contribuir con las mejoras en la educación básica regular de la región.